Solo ya, tuve, la criatura bebé, al cabo Me dejé llevar, por las ganas de verte, no pude aguantarme Mi corazón me dijo vete, encuentra live, vine a buscarte Yo vine esta noche, con ganas de robarte un beso Aunque sé que no me conoces Y aquí no te vas, sin mí, y aquí no me voy Sin ti, aposté todo para verte Sé que un día correré la suerte De ganar en el amor contigo Tu futuro será mejor conmigo Y aquí no te vas, sin mí, y aquí no me voy Sin ti, aposté todo para verte Solo es cuestión de suerte En ese juego del amor, me convertí en un ganador Baby, voy por ti, desde el día en que yo te vi Tú me miraste, si al instante entendí Que eras tú la que faltaba, ni siquiera te esperaba De mí, mientras que adueñabas, sin mi cuenta yo me daba Quiero llevarte un lugar aparte Déjame hablarte, tengo un millón de besos para darte Tú solo dame la señal que yo te llevo Contigo me atrevo, déjame llevarte un mundo nuevo De aquí tú jamás te irás, te quedas conmigo Este amor es de verdad, y es solo contigo De aquí tú jamás te irás Nuestra unión es para siempre Y perderte queda, eso no va De aquí no te vas Sin mí, de aquí no me voy Sin ti, aposté todo para verte Solo es cuestión de suerte En ese juego del amor, me convertí en un ganador De aquí no te vas Sin mí, de aquí no me voy Sin ti, aposté todo para verte Solo es cuestión de suerte En ese juego del amor, me convertí en un ganador No sé si es un error que te insista Es que tú pareces de revista No estaba maravilla del mundo, ya está en la lista Por ti soy egoísta, DJ para la pista Que desde hoy traigo en el amor la primera vista Para mí es más que un placer Venir de frente la que en un futuro Va a ser mi mujer, mi princesa, mi amiga, mi esposa Recorrer el mundo entero y en cada país darte una rosa Yo te buscaba pero estabas perdida No te encontraba porque cuando Dios diga Por ti lo apuesto todo el futuro no me intimida Y si pierdo que me quede sin nada en la otra vida Baby, tú estás escuchando De aquí no te vas Sin mí De aquí no me voy Sin ti Apuesto todo para verte Solo es cuestión de suerte En ese juego del amor Me convertí en un ganador Yo ando con los Mambo Kings No te vas Remix, el Oluya Todos y caballeros, bienvenido a la Liga de Campeones Tuve el Remix La criatura bebé Al cover Con el Tigre W No, no, yeah Befe